Bueno, mi gente, veo mucha gente hablando y tirándome a la red y subiéndome. Yo les voy a explicar en realidad lo que pasó. Lo que pasó es que, marido mío, nosotros estábamos en el Ibeid de Tululo, bebiendo allá, en el cabaret. Y él me dijo, mami, ven para acá. Yo fui. Entonces yo le dije, voy para el baño. Y por el baño me confundí, me fui para la habitación de Rafael, porque yo no sabía dónde era el baño y me estanqué en la habitación de Rafael. Rafael llega y está ahí hablando conmigo y nada, como que me dio sueño y me acosté en la cama, porque yo sufro de un sueño insonio. Entonces me acosté en la cama de Rafael, como yo sufro de calor, me quité la camiseta y el pantalón. Entonces Rafael también sufre de calor. El marido mío me cayó en la cama porque no estábamos haciendo nada, porque es un hombre respetable, dueño de cabaret, que él no se anda fijando en todo tipo de mujeres, ni se anda propasando. Entonces el marido mío, de casualidad, yo tengo madre de mí. Eso es lo que me dice, yo tengo madre de mí. Si yo duermo con una gente, yo no duermo si no es arriba de esa gente. El marido mío cuando entró de Ibai, que fue de que a buscarme en el baño, no me cayó. Él dijo, pero yo creo, porque siempre aparecen unas metichas habladores. Él dijo, yo creo que está en la habitación de Rafael o la mujer tuya. Entonces cuando él fue que me cayó arriba de Rafael, yo estaba media dormida, porque yo me sentía que estaba media dormida. Entonces él me entró con una cubeta que había ahí, la cubeta es lo mío. Él me entró con un cubetazo y me dio un cubetazo ahí, pero no me dolió nada. A mí me dolió fue cuando él derramó la puerta que me cayó arriba y yo caí, explotaba. Pero eso fue sin querer y también porque él no sabía que la puerta me iba a dar. A mí él la derrumbó desesperado pensando que me estaban haciendo algo a mí. Dime, él pensó seguramente me están violando a la mujer mía o algo porque ella se preocupa por mí. Entonces la golpea que me metió anoche fue porque eso fue para el trabajo. Y él me dijo, hasta que yo no llegue, no te afeites. No te afeites. Entonces me cayó a afeitar. Yo me afeité porque yo tenía mucho pelo y me metían por una fiesta. Entonces yo dije que yo me afeité por otra cosa. Entonces anoche nosotros estábamos relajando. Y yo le di una galleta y él me metió un trompón. Y yo le metí otro trompón y él me dio batazo. Y la hoja de zinc que me tiró dije que me cortó ahí atrás. Eso no fue él que me cortó ahí atrás. No fue él. Él tiró la hoja de zinc y la hoja de zinc se me pegó. Y me hizo como un navajazo ahí atrás. Pero en realidad no fue él. Si con un navajazo te había dado, te mata. Es que usted es entremetida que son. La gente de aquí son entremetida. Ustedes me entienden. Ellos no me iban entremetiendo. Pero ese hombre no es de nadie, pobre. Un pobre hombre ahí que él a veces porque me cera a mí. Porque él cree que yo le voy a hacer caso a otro tipo de hombre. A veces porque él me vaya a acotar con un hombre aquí vaina, amigo de él. Y él piensa que yo estoy haciendo vaina mala. Yo no hago vaina mala, señores. Si yo había querido hacer vaina mala. No me caso para que me mantenga esos cuatro muñecos. Gracias.